El secretario general de la comuna, Ricardo Prato, con la instalación de los nuevos contenedores de la empresa privada CAP en los barrios Centro, Palermo, Barrio Sur, Parque Arrodó y Parte de Tres Cruces, se extenderá a esas zonas la prohibición de circular con carritos. En la ciudad vieja comenzó la semana pasada, por lo tanto los clasificadores inscritos en la intendencia fueron alejados del lugar, mientras que los que no tienen habilitación se quedaron sin su carro por cinco días por resolución de la comuna. La prohibición de la circulación de los carritos es más que nada disuasiva de los comerciantes, no es para los clasificadores de residuos. Creo que eso lo hemos explicado, el hecho de la existencia de los contenedores cerrados y el censo que se realizó hace más de un año de los clasificadores, muchos de los clasificadores que entraban a ciudad vieja están en la planta de clasificado de Géminis, es decir, se conversó con cada uno de ellos en el momento de hacer el censo de qué iban a hacer cuando llegaran los contenedores cerrados, porque la existencia de los contenedores cerrados hace que no tengan que sacar dentro del contenedor. Sin embargo, dice que aún los comerciantes y vecinos dejan la basura al lado del contenedor creyendo que el carrito la levantará, incluso debió explicarle esto a un hombre con el que se encontró cuando incurría en la falta. Publica el diario que el presidente del sindicato de los clasificadores, UCRUS, Juan Carlos Silva, considera que las medidas antipobres que viene tomando la intendencia, con los pancheros, tortas, friteros, feriantes y quienes viven de la basura, van a causar un problema social porque no están dando las alternativas laborales.